Música Bienvenidos a otro test comparativo de Musiquiatra Hoy te vamos a mostrar una comparativa entre 3 Fenders Stratocasters tremendas La primera es una México, creo que es una estándar mexicana si no me equivoco No me dejan mentir, color candy apple red, muy linda La segunda que tenemos acá es una American Standard, también candy apple red O sea, podríamos decir que son las dos hermanitas, una mexicana y la otra American Standard Y la tercera que tenemos acá es una Custom Shop color Fiesta Red 60 si no me equivoco, no hace sentido parece ser ¿Qué es lo más parecido a Custom Shop que pudimos conseguir a estas otras dos? Para que vos puedas escuchar la comparativa entre México, American y Custom Shop Vamos a probar estas tres guitarras conectadas a nuestro ampli de prueba habitual Nuestro Vibro King Fender, tomado directo a consola como estás escuchando y viendo ahí Y vamos a probarlas en modo limpio Y luego de probarlas limpias le vamos a agregar un poquitito de OCD Con un poco de Overdrive, nada más para que veas como cantan las guitarras con un poquito de distorsión Así que bueno, nos vamos para el video de prueba de la comparativa de Fenders a Stratocasters ¡Gracias!